Que me ha bravado esa chica que me tiene enamorado Que se tiene medio loco que ya estoy obsesionado Quizás sean sus ojitos o tal vez su caminar O quizás esas cositas que en su casa ya me ha dado Que tú me vienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Y siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me sube por aquí y me sube por allá Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Me echaste, no teje la comida Tú me hiciste brujería Y siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me sube por aquí y me sube por allá Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tío Amboja ¿Tú crees en las brujas? No, no SOBRIDEN No, SOBRIDEN Pero ¿de qué vas? Las hay, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡eh! Pero me viene en la cama como muerto en vida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me sube por aquí, me sube por allá Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Ay mamá Tú me hiciste brujería Me echaste no sé qué en la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me sube por aquí, me sube por allá Tú me hiciste brujería 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 Gracias.